Yo iba deprisa y un amigo me hizo señas que me detuviera Se le notaba leguas que quería hablar conmigo Yo no quise detenerme a saludarlo Simplemente decirle adiós normalmente Pero te vi de repente y me tocó hasta abrazarlo Solo porque quería verte Niña hermosa, a este hombre cautivaste Con tus ojos, con tu boca, niña mía me enamoraste Con tus ojos, con tu boca, niña mía me enamoraste En estos años no he podido enamorarme Ya era justo de que tú me aparecieras Y mis amigos ya se estaban preocupando Y muy triste también estaba mi vieja Que me ha visto en estos años solitario Alégrate mamá, alégrate Porque tu hijo se enamoró de verdad Alégrate una niña hermosa llegó Para que tu hijo lindo no sufra más Alégrate una niña hermosa llegó Para que tu hijo lindo no sufra más Niña hermosa, a este hombre cautivaste Con tus ojos, con tu boca, niña mía me enamoraste Con tus ojos, con tu boca, niña mía me enamoraste Y con todo mi corazón Para Camila, Isabela y Manuel Fabiano Cuando los quiero Soy Pastrana, Alejandro Briseño Y Johnny Rangel, mis amigos Eres muy joven Y me da mucho miedo Que pensará la gente Pero solo Dios sabe cuáles son mis sentimientos Él sí sabe Que cambiaste la tristeza de mi alma Por la alegre interminable Y un amor incomparable Trajiste nuevos deseos de vivir A este hombre que esperó tanto por ti Ya te tengo No es mentira No es un sueño Y tu vida Es mi vida Y mi vida Es tu vida Y ruego a Dios Que me quiera Y que me entienda Tu familia En estos años no he podido enamorarme Ya era justo de que tú me aparecieras Y mis amigos Y mis amigos me asestaban preocupando Y muy triste también estaba mi vieja Que me ha visto en estos años solitario Alégrate mamá Alégrate Porque tu hijo se enamoró de verdad Alégrate Una niña hermosa llegó Para que tu hijo lindo no sufra más Alégrate Una niña hermosa llegó Para que tu hijo lindo no sufra más Alégrate mamá Alégrate Porque tu hijo se enamoró de verdad Alégrate Una niña hermosa llegó Para que tu hijo lindo no sufra más Alégrate Una niña hermosa llegó Para que tu hijo lindo no sufra más Alégrate mamá